Soy Juan Leiva, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga y quisiera invitaros a participar en el II Congreso Internacional de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales. Presento una ponencia que espero que sea de vuestro interés, titulada Evolución y cambio en el desarrollo de la ciencia abierta, apuntes desde una reflexión pedagógica inclusiva. La idea es que quiero comentarles que actualmente hay un cambio de paradigma en torno al mundo de la investigación y el mundo científico. Estamos asistiendo a un cambio que ya está emergiendo de una forma significativa y relevante desde el punto de vista de dar paso a una investigación de calidad abierta, democrática, participativa. Pero obviamente este mundo cambiante, este mundo de ciencia abierta, no está exento de conflictos, de complejidades que analizaremos de forma crítica, de forma reflexiva, en torno a lo que sería la necesidad de apostar por una ciencia abierta que construya y semente la investigación y las publicaciones desde un punto de vista mucho más democrático, mucho más reflexivo y crítico. Por lo tanto, haremos un análisis de la evolución histórica y conceptual desde un punto de vista educativo para intentar vislumbrar aspectos de un futuro mejor, de un futuro mucho más comprometido y justo y que huya obviamente de los desmanes, de la mercantilización de la ciencia y sobre todo de los malos usos y abusos en torno a lo que sería la investigación y el mundo de las publicaciones. Espero compartir con ustedes esta sesión, un placer saludarles, que tengan buen congreso.